El programa de capacitación a la diáspora para lograr la expansión de su formación técnica profesional que se ha realizado en 26 países como Estados Unidos, Uruguay, Chile, España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Y se formó además la primera mesa de trabajo para apoyar la simplificación de trámites para la adquisición de viviendas de bajo costo por parte de los dominicanos en el exterior y la preparación de un modelo de poder consular único que facilite el trámite de gestiones inmobiliarias. INDEX suscribió un acuerdo con el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones, BANDEX, para otorgar préstamos y facilidades blandas para nuestra comunidad en el exterior con el fin de exportar productos desde la República Dominicana a las comunidades donde residen. Y Banreservas abrió en Madrid una oficina para apoyar a nuestra comunidad allá en España. En cuanto a la política exterior multilateral, es importante resaltar el impacto que ha tenido el activismo de la República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas frente a la situación haitiana. Las posiciones expuestas por la representación dominicana en las asambleas de la ONU y en las sesiones del Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan, asambleístas, pueblo dominicano. Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no termina en actuar. Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía. Gracias. 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 Todos juntos, todos los partidos políticos, la sociedad civil, todos debemos adaptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégica que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. En lo inmediato, todos debemos adoptar un mecanismo de consulta permanente que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero sí debe ser confiable, efectivo y ágil entre los actores políticos y nacionales principales para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y los organismos internacionales tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso nacional. Debemos enviar un solo mensaje como país, a partir de los postulados iniciados de la política exterior. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití. Gracias. 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 Gracias.